Hola a todos. Paramos. Temos una nueva quinta para presentarles aquí en Penamacor. Está situada entre las aguas Pedrogo y Penamacor y tenemos un terreno estupeativo. Temos dos pozos llenos de agua y tenemos muchos árboles de fruto. Hay también una pequeña casa de arrumos, La, y los accesos son muy bons, muy amplios en Terrapatida. Aquí se va para Penamacor, pues tenemos La, para Pedrogo o para las aguas. Vamos a hacer un tour por dentro de la quinta. La, para Pedrogo o para las aguas. La, para Pedrogo o para las aguas.